Luego ganó de blanco y de acuerdo a eso, mamá, ¿quién ganó? ¿Ok? Como aquí no está ahí arriba, ni calladón, ni está en el momento, sino positivo y negativo. Vamos primero con los de negro. Y dice así. Y dice así. Y dice así. Y dice así. Demencia. ¡Listo! 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 ¡Listo!